Compromiso a la comunicación popular, información, cada esquina escalera se oye revolución De la venta de semántica video que en la parroquia en tímano Ya van más de dos años planificando El transmisor, la versión popular de la noticia 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 Compromiso a la comunicación popular, información, cada esquina escalera se oye revolución De la venta de semántica video que en la parroquia en tímano Ya van más de dos años planificando El transmisor, la versión popular de la noticia